Música Estamos subiendo, como ven, a la montaña rusa. Ahora nos vamos a pegar un carajo de la concha de su madre. ¿Ven como vamos llegando a la cima? Nos vamos a pegar un Junep, hermano, mirá abajo. ¡Ay, la concha de su madre! Estamos llegando. Nico, algunas últimas palabras. Llegamos. Se viene abajo. Se viene abajo. ¡La concha de su madre! Mirá lo que es eso. Y la puta madre que nos parió la Santa Virgen. Y la calcada concha de su madre. ¡Ay, carajo!